En el cuerpo se pueden hacer efectos impresionantes, sobre todo con la pintura. Un buen amigo mío, llamado Ricardo Mezcua, me pidió mi cuerpecito para que fuera su lienzo y pudiera hacer esta obra de arte. ¿Quiénes ver cómo quedó? Nada perdido ese Ricardo. Mira cómo quedó, mira. Una obra de arte hiperrealista en donde el lienzo es mi piel. Y para hacer ese extraordinario trabajo empezamos justo aquí. El proceso puede llevarnos desde tres hasta seis horas. Y obviamente esto lo hacen las profesionales acostumbradas a posar para que la postura del dibujo sea perfecta. Así es que, pues esperemos tener pasito. Cuando empiezas a pintar, la misma anatomía te hace sombras o brillos. Entonces hay que ir acomodando el animal de alguna manera para que dé el efecto que está requiriéndose. Las pinturas que se utilizan son pinturas especiales, que son para este trabajo. Y es una base de agua, es como si fuera un tipo de acuarela, pero son especiales para la piel. Esto es creativo. Hay que medio imaginarte por dónde podría pasar la anatomía del animal para fundirla con la anatomía del ser humano. Ya llevamos un poquito más de tres horas y media. La verdad es que ya me duran un poco los huesos. Pero imagínense, hay modelos que aguantan más de diez horas. Es importante mantener siempre la misma postura para no afectar al diseño. Así es que vamos a seguir concentrados. Hay que valorarlo porque llevan muchas horas de preparación, muchas horas de trabajo. Y va a durar en realidad una fotografía, un video y se va. Después de seis horas de trabajo, se logró un resultado que demuestra que la piel humana es capaz de mimetizarse con el arte de una forma extraordinaria. Al extremo, Lisette Blombo. El animal más bonito, ¿eh? Juanito, el camaleón, ¿verdad? Claro. Oye, todo esto es un arte efímero y dura solamente unos instantes y después te lo tienes que quitar. Pregúntale a mi hermana que me tuvo que ayudar, la verdad, un poquito a quitarme todo eso. Pero bueno, estuvo increíble y fue un honor ser el lienzo de este gran artista. Estén. Estén. ¡Suscríbete!